Muy buenas a todos los fanáticos del Wrestling Bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo del día Vamos a hacer análisis y resumen de SmackDown 22 de julio de 2022 Celebrado en el Tidy Garden de Boston, Massachusetts El show comenzaba con la presidenta de WWE, Stephanie McMahon Esta tomó el micrófono y dio la bienvenida al programa azul De inmediato elogió a su padre, Vince McMahon, anunciando su jubilación Ella diría que su padre es la persona que creó todo lo que estamos viendo ahora mismo Y pidió al público que agradeciera a Vince por su creación Por tanto, comenzó los cánticos de Zeng Yu Vince Gracias, Vince Así es como arrancaba el show azul Con la actual presidenta de WWE, dando inicio al programa Vince a nivel personal es de todo menos un modelo a seguir Pero a nivel profesional ha dejado un legado incuestionable Según los reportes, aún no va a haber un cambio en la WWE a corto plazo Lo veo entendible, ya que Vince McMahon ha liderado esta empresa durante 40 años Desde 1982 Así que es normal que no veamos un cambio de la noche a la mañana Que sea en el medio-largo plazo Veremos a ver qué tal trabajan Nick Khan y Stephanie McMahon Como los co-presidentes de WWE Durante los próximos años Como también Triple H como vicepresidente ejecutivo Mientras ello, los Street Profits entraron en escena desde las gradas Bastante motivados Hypearon su combate de SummerSlam Dios, ese And We Want The Smoke fue bastante energético Luego ahí entró el señor Teorías, el Mr. Money in the Bank Y repitió lo mismo de las últimas semanas Que sí, que se convertirá en campeón estadounidense Y que canjará el maletín Y que se convertirá en campeón mundial indiscutido En el evento más caliente del verano De repente ahí salen los campeones indiscutidos Que sí aparecen en cada programa Los lunes y los viernes Los usos Y bueno, ambos equipos acorralan al señor Teorías Al final se van a los golpes Ahí sale Madcap Moss Y quienes termina con los mejores parados Son los Street Profits y Madcap Moss Un segmento que sirvió para estipular el combate estelar de la noche Ante la ausencia del jefe tribal Se nota que los puntos claves de la marca azul últimamente Que es el inicio y el final del programa No son tan llamativos como antes En la primera lucha de la noche Shinsuke Nakamura se enfrentó a Ludwig Kayser La revancha del combate que tuvieron hace dos semanas Un combate bastante parejo En donde se vio a Kayser enfocado en llevarse la victoria Que si no recibía un buen chop de su compa Gunta Aún así el japonés se resistió ante su ofensiva Tuvieron un tiempo bastante aceptable Y oye Shinsuke se mamó cuando le gritó Come on al campeón intercontinental Al final Gunta atacó a Shinsuke cuando el árbitro estaba distraído Y Kayser aprovechó para aplicarle su finisher Y llevarse la victoria Eso sí, pese a derrotar a Shinsuke Nakamura Nos salió aquella noche de la arena sin llevarse un buen chop de Gunta Es decir, da igual que gane o que pierda Un buen chop de regalo como elección Así que parece ser que la rivalidad continúa Y seguramente veamos una lucha titular en el evento más caliente del verano En backstage Liv Morgan y Ronda Rusi se encuentran La retadora le dice a la campeona que la destronará en SummerSlam Y que espera que le dé la mano como ella lo hizo en Money in the Bank A lo que Liv responde asegurando que la derrotará nuevamente Ya que necesita ese campeonato más que nadie Y que le estrechará la mano nuevamente como lo hizo en Money in the Bank Oye, por cierto, al fin le dieron las placas personalizadas a Liv Morgan en su cinturón Había estado unas dos semanas sin las placas Muchos se echan las manos a la cabeza Ya que cuando no le ponen las placas a un luchador es que pronto va a perder el campeonato Pero menos mal que Liv ya tiene las placas personalizadas Además, como ya comenté recientemente Liv Morgan está haciendo buenos números en ventas de mercancía Así que seguramente se prolongue su reinado como campeona femenina de SmackDown Justo seguido, el feliciano Corbin ataca inesperadamente a Pat McAfee en la mesa de comentaristas Se marcha corriendo al backstage Así que Pat McAfee lo persigue Se golpean por el Gorilla Position Hasta que varios oficiales lo separan Pat McAfee, bien enfadado, va al cuadrilátero Y da una promo burlándose de Happy Corbin Asegura que le patará el trasero en SummerSlam Y que lo enviará a dormir con una patada Todo un chaz, Pat McAfee se nota que lo vive de verdad Es un apasionado al pro-wrestling Y seguramente... Y su lucha de Happy Corbin la próxima semana es prometedora Tomando en cuenta los combates que ha tenido anteriormente en la WWE A continuación los vikingos se enfrentaron a Jinder Mahal y a Sengi Como de costumbre este último entró bailando Mientras tanto el New Day estaba en la mesa de comentaristas con una vestimenta bien pendeja Y bueno, más que una lucha fue un segmento Lucharon por un minuto hasta que Jinder y Sengi quedaron afuera del cuadrilátero El árbitro contó hasta 10 y los vikingos se llevaron la victoria Algo totalmente ridículo No sé ni para qué hacen esto Es lamentable el manejo de los vikingos tras su regreso Pensaba que de verdad se lo tomarían en serio Pero semana tras semana los creativos Me refieran con el patético manejo que le están dando a Ivar y a Eric En backstage Sonya Deville encara a Adam Pearce Esta trata de recuperar su puesto como gerente general Ya que le ofrece su ayuda Pero Adam se niega y le dice que mejor se prepare para su lucha Ante Raquel Rodríguez Tras ello el grupo Fela entró en escena Simmus, Butch y Rich Holland El Fela mayor se quejó por el ataque de Drew McIntyre la semana pasada Como casi le dio con esa enorme espada Y dijo que tendrá una lucha ante el papucho cuando deje de portar su espada Entonces ahí entra el guerrero escocés Y habla seriamente con su viejo compañero Llama a Simmus cobarde Le dice que es una nenaza Que no para escaquearse del combate Una lucha sumamente importante Ya que es la oportunidad de estelarizar un gran evento en el Reino Unido Y que está hasta las narices que sea una perra Además le tira beef al jefe tribal Ya que el papucho dice que él traerá de vuelta El campeonato donde merece estar cada maldito programa Sí, efectivamente están repitiendo la misma historia Que con Roman Reigns y Brock Lesnar en 2018 Roman diciendo que él era un full timer Que el campeonato estaba secuestrado Y ahora con Drew McIntyre en 2022 Están repitiendo la misma historia Volviendo al segmento Drew retta a Simmus a un mano a mano A lo que el guerrero Celta acepta Pero no esa noche sino la próxima semana Además le propone un combate con bastones al estilo irlandés Siempre y cuando Drew no lleve su espada Así que ahí sale Adam Pearce Y hace el combate oficial La próxima semana al fin Drew McIntyre y Simmus se enfrentarán mano a mano Para decidir a ver quién se enfrentará al campeón mundial En el evento Class at the Castle Espero que al fin la próxima semana se dé ese combate Porque si no es que se están riendo nuestra cara Al final el papucho con su enorme espada Rompe el bastón de Simmus Enviándole un claro mensaje de cara a la lucha de la próxima semana Yo creo que ya es hora de que Drew McIntyre destrone al jefe tribal Espero que la próxima semana derrote a Simmus Espero sobre todo que se dé el combate Y que en el evento de Europa veamos un gran combate estelar Entre Drew McIntyre y Roman Reigns En Backstage Paul Heyman se encuentra con los campeones indiscutidos Que si aparecen Este le dice a los usos que traten de coexistir con Theory Y que una vez terminado el combate Podrán darle la paliza que se merece Tras ello Raquel Rodríguez se enfrentó a Sonya Deville mano a mano Raquel estrenó un nuevo tema musical Con un toque latino No sé qué os parece a vosotros Pero a mí en lo personal me gustaba más su tema antiguo Este lo siento algo más genérico Pero bueno, anyway, hablando del combate Sonya le faltó el respeto a Raquel pegándole varias bofetadas Y luchó bastante sucio Aún así la mamasita es muy poderosa Y sin mucha complicación derrotó a Sonya Deville Tras aplicarle una chingona bomb El combate fue bastante básico La verdad que no tuvo nada en especial Más allá de la victoria de Raquel Rodríguez Que parece que la W W tiene grandes planes con ella Posteriormente iba a darse la lucha entre Lacey Evans y Aliyah Pero como la semana pasada Lacey tomó el micrófono Y se molestó por la fanaticada Ella diría que Boston pasó de ser una ciudad construida por héroes A ser habitada por gente con muy poco respeto Se molestó mucho por el recibimiento de la fanaticada Se burló de ellos Y al final le conectó el Women's Right a Aliyah Y como la semana pasada abandonó el cuadrilátero y no se dio el combate Básicamente fue un Control-C, Control-V Repollo de la semana pasada En Backstage, Sofía Cromwell se revela como la hermana de Max Dupree Llamándose Maxine Dupree Esta confirmaría que la próxima semana revelará una nueva colección de trajes de baño De Maximum Male Models Por lo que he leído en Twitter Max Dupree ha tenido problemas en Backstage durante los últimos días Y debido a ello los creativos han decidido expulsarlo de esta agrupación Es decir, dejar de ser el manager de Maximum Male Models Oye, lo único interesante que tenía esta agrupación era su líder, el vocero, Max Dupree Sin él, no le veo futuro Antes del combate estelar, Jeff Jarrett sería entrevistado Este lució muy entusiasmado por arbitrar el combate de SummerSlam Diría que la lucha entre los Street Profits y los Usos Será el combate en parejas más grande en la historia del evento más caliente del verano Y prometería ser imparcial la próxima semana En la lucha estelar, Matt Camos y los Street Profits se enfrentaron a los Usos y a Theory Una lucha bastante entretenida Los seis presentes en el ring tuvieron una buena participación Matt Camos lucha con mucha explosividad, algo que me mola Theory vende muy bien las movidas Y tanto los Usos como los Street Profits hacen un gran equipo Oye, últimamente he visto a Angelo Dawkins más motivado de lo normal Se ve que lucha con más ganas, ha implementado más movidas en su arsenal Y conecta más con la fanaticada Eso sí, como yo me esperaba, Theory y los Usos no iban a coexistir como equipo Ya que Theory está en contra del jefe tribal Y cualquiera que esté en contra del jefe tribal le caerá mal a sus primos Efectivamente, el señor Teorías le negó el relevo a uno de los Usos Entonces Jay y Jimmy atacaron al señor Teorías Y al final cuando parecía que Matt Camos iba a rematar a Theory Este último lo golpeó con el maletín de dinero en el banco Y la lucha terminó por descalificación El combate estuvo entretenido pero al final fue bastante barato Lo más llamativo fue lo que vino después Ya que antes de que se emitiera SmackDown Las páginas de Lucha Libre habían reportado que Brock Lesnar se marchó de la arena Tras enterarse del retiro de Vince McMahon Que textualmente Brock dijo Si él se va, yo también me voy Pues curiosamente cuando faltaban 3 minutos para que finalizara el programa El tetón apareció en SmackDown callando a todos los marks de internet La bestia vaquera derrochando carisma Ingresó al cuadrilátero con su sombrero de cowboy Le aplicó un puto F5 al señor Teorías Lo golpeó con su maletín de dinero en el banco Y de regalo le aplicó un segundo puto F5 Así es como finaliza este programa Mi nota para el SmackDown de anoche es un 6 Un programa que no estuvo mal pero aún tiene carencias Me gustó la promo de Drew McIntyre La aparición de Brock Lesnar El discurso de Stephanie McMahon Y la lucha estelar Pero el relleno se hizo notar Como el repollo de New Day, Schenke y Inder Mahal Como también la promo repetida de Lacey Evans Además, la ausencia de un campeón mundial Que represente a la marca A mi opinión, perjudica al programa Hasta aquí mi análisis del show azul Espero os haya gustado muchísimo Y como siempre, os invito a vosotros A escribir la vuestra en la caja de comentarios No olvides seguirme en mis redes sociales Tienes el link en la descripción Y unirte al canal, perro, para apoyar mi trabajo Os mando un abrazo a todos Ser felices y ya nos veremos en el próximo video Muy buenas fanáticos del wrestling Con un puto F5 Arabia me pone crazy Si quieres una review Te hago un detrás del K-Fave También manejo tops La historia del Undertaker Muy buenas fanáticos del wrestling